...de tema que cuatro hombres fueron asesinados este domingo en Manta, provincia de Manaví. Durante el ataque, una mujer resultó herida y una menor de nueve años ilesa. Tres de los fallecidos se encontraban al interior de un auto, mientras que una cuarta víctima estaba a unos 100 metros del automotor. En el lugar se encontraron al menos 25 indicios balísticos y la información preliminar recabada indicó que el ataque a las personas que se movilizaban en el auto habría iniciado a la entrada de la comuna San Juan, acceso ubicado a unos 400 metros de donde quedó el automotor con los cuerpos de las personas fallecidas.